Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo pero con efectos especiales más modernos. Este es un caso donde técnicamente no es una remake sino que es una nueva adaptación de un mismo libro, pero que me importa, me importa un carajo. En 1971 conocimos a Willy Wonka, un empresario chocolatero que vive encerrado en su fábrica con un montón de empleados precarizados hasta que un día se le ocurre meter un montón de niñatos para elegir un heredero. En el 2005 Willy Wonka volvió a aparecer para hacer exactamente lo mismo pero con una cascada no tan de caca. ¿Cuál de las dos versiones de Willy Wonka será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy en el original versus remake, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Esta es la historia de Charlie, un niñato muy pero muy pero muy pobre que vive con los padres y con los cuatro abuelos que están todo el día acostados en la misma cama. En el original Charlie es bien pero bien rubio, pero este rubio no es menemista, no, es pura bondad. Pero qué bueno que es Charlie, con lo que le pagan vendiendo diarios le compra un par a la familia y en su cumpleaños le regalan un alfajor y él lo comparte con toda. Ah, qué bueno que es Charlie, insoportablemente bueno. En la remake Charlie no es rubio y no es tan bueno como el original, pero se conforma con poco como bien vemos en esta escena donde el padre le regala las tapas de dentríficos falladas y él se pone re contento, mi vida, qué feliz que se pone. Pero no alcanza che, la insoportable bondad del Charlie original se llega al primer punto. La vida de Charlie cambia por completo cuando la fábrica de chocolates más famosa del mundo, la fábrica de Willy Wonka, abre sus puertas para una visita guiada, aunque antes de eso en la original nos muestran la escena de un quiosquero con cara por lo menos sospechosa que invita a un botón de nenes y les regala chocolates y los toca mucho y al final los hace pasar al fondo del local. ¿A qué? ¿Qué pasa acá? Es muy rara esta escena y no solo el personaje sospechoso sino que también el actor porque cuando levanta la barra se le dan la pera a esta nena. El quiosquero de la remake aparece muy poco y no hace nada raro, así que por omitir a este personaje rarísimo y por no lastimar a una inocente niña que solo quería ser extra en una película y terminó con una fractura en la mandíbula, se lleva el punto. Pero este personaje rarísimo canta este temazo. Así que eso amerita un punto. Ahora sí, la fábrica de chocolates. Por algún motivo toda la ciudad es fanática de la fábrica de chocolates y de su chocolatero, algo que sería raro si no fuera porque acá también somos fanáticos de un chocolatero. Cuestión que el Willy Wonka abre un concurso para que 5 niñatos puedan entrar a la fábrica. Los 5 tickets dolados serán distribuidos por todo el mundo y solo 5 niños serán desafortunados y estos 5 niños son... Augustus Gloop, un niño alemán que prefiere el idioma inglés que le gusta mucho morfar. En la remake es bastante simpático y no se le da mucha calidad a los padres. El original es un zoretti, los padres tienen su momentito, así que punto para el original. Mr. Gloop, ¿qué tal? Veruca Salt, una niñata inglesa y muy millonaria que tiene a todas las empleadas de su padre buscando el boleto. Es la original de súper caprichosa y malcriada. You're a rotten mean, father. You never give me anything I want. And I won't go to school till I have it. En la remake es medio soletita, pero está ahí, ¿eh? Su sonrisa diabólica no alcanza para el punto. Me quedo con lo caprichosa del original. Así que punto para el original. Bye, Yolette. Una niñata yankee campeona en el mascado de chicle. En la original le suman que el padre labura vendiendo autos. En la remake le suman que es súper competitiva y además hace karate. Así que ella se lleva el punto. Mike Thieb, otro niñato yankee recontra maleducado. En la original es fanático de la televisión y de las armas. En la remake es fanático de los videojuegos y me gusta más la versión original y que sea fanático de las armas porque a los yankees le gustan las armas. Así que punto para el original. Y por supuesto el quinto ticket es para Charlie que elige a su abuelo para que lo acompañe. Y acá hay un problemón. El abuelo es un solete en las dos películas porque se hace el convalesciente que no se puede levantar de la cama haciendo que lo tiendan todo el tiempo. Pero cuando se entera que va a la fábrica se pone a bailar como si tuviese 20 años. Los dos unos viejos de mierda. Pero el problema no es ese. En la remake Charlie lo elige al abuelo porque él trabajaba en la fábrica de chocolate. Y de un día para el otro lo rasgaron y él quiere volver ahí. Tiene sentido que Charlie lo elija a él. En la original eso no existe. Lo elige al abuelo porque sí. Y hasta acá todo bien, ¿eh? El verdadero problema de la original es que en la original no hay papá de Charlie como en la remake. Solo mamá. La mamá trabaja todo el puto día para mantener al hijo, a sus padres y a sus suegros. Tiene que mantener a sus suegros. Darles de comer, bañarlos, limpiarles el culo. Y Charlie cuando tiene la oportunidad de que su madre salga un rato a despejarse. A descansar, a conocer otro lugar que no sea esa cobalcha con olor a culo de viejo. En vez de elegirla a ella elige al abuelo. Horrible. Al final tan bueno no era Charlie. Esta actitud de mierda del original hace que pierda un punto. Y la remake era uno por justificar la elección del abuelo. Y ahora llega la aparición más esperada por toda Latinoamérica Unida. Pero antes llega el estreno más esperado por toda Latinoamérica Unida. Algo que pasó en Año Nuevo. Películas que escribí y dirigí va a tener su estreno digital. ¿Qué significa eso? Que la vas a poder ver desde tu casa en cualquier parte del mundo. Este estreno es el jueves 16 de marzo a las 21 horas. Y va a estar disponible hasta el domingo siguiente a las 12 de la noche. Para acceder a esto necesitas una entrada. Y para acceder a la entrada tenés que entrar al link que dejo en la descripción. Que también lo dejo ahí arriba. Y mirá, mirá lo que es la tecnología, che. Que también podés escanear este código QR y acceder al lugar donde se compran las entradas. Ahora seguimos con la aparición más importante. Willy Wonka. Y en la original esta es su entrada. Una simpática y virtuosa volta erecta que nos muestra el despliegue corporal de su intérprete Gene Wilder. Más conocido por su participación en el joven Frankenstein. En la remake el Willy Wonka se presenta con un número musical de unos animatrónicos que se terminan prendiendo fuego. Y el Willy está ahí. Interpretado por Johnny Depp, conocidísimo también por infinidad de cosas. Presentaciones muy distintas pero ambas van acorde con el tono de la película y el tono que tienen los Willy Wonka. Pero si tuviese que dar un punto propiamente por la presentación me quedo con la remake. Me parece mucho más graciosa y efectiva. O sea que los muñecos se prendan fuego mientras cantan es muy perturbador. Y ahora hay que comparar a los Willy Wonka. En la original es un tipo más normal, muy amable, que trata bien a la gente. ¿Qué tipo de gama tiene aquí? Y cada tanto se vuelve un poco inónico, pero bueno, no mucho. En la remake es un tipo que pasó años encerrado solo en la fábrica y ya no sabe cómo relacionarse con las personas. Y a medida que va transcurriendo la película se va poniendo más y más creepy. Acá me gusta mucho más el Willy Wonka de Johnny Depp. Me parece un personaje mucho más interesante. Punto para la remake. Y en cuanto a la actuación, los dos son excelentes y llevan adelante muy bien las propuestas estéticas. Pero Jim Wilder le mete mucho más cuerpo que Johnny Depp. Además, él canta, baila y bueno, eso hace que se llegue a un punto. Y otro punto más por regalarnos un momento que décadas después se convertiría en uno de los primeros memes de internet. Y lo último con respecto a Willy Wonka, en la original no tiene pasado. En la remake sí tiene pasado. Un pasado que justifica su amor por el chocolate. Parece que su padre era dentista y lo tenía cagando con el tema de las caries. Eso sería motivo suficiente para llevarse el punto porque hace mucho foco en el pasado de Willy Wonka. Pero encima, el padre está interpretado por el mismísimo y me pongo de pie, Christopher Lee. Más conocido por Drácula, Frankenstein Saruman y Scaramanga en James Bond. Así que sobran los motivos para darle un punto a la remake. Lo que todo el mundo se preguntaba era cómo carajo hacía Willy Wonka para mantener la fábrica en funcionamiento sin empleados. Bueno, sí tenía empleados. Los Oompa Loompa. Unos muchachitos de un país ficticio que están esclavizados en la fábrica. Lo curioso es que en la remake, los 165 Oompa Loompa están interpretados por el mismo actor. El tipo tuvo que grabar muchísimas veces cada escena para interpretar a cada Oompa Loompa. ¡Una locura! Por eso se merece el punto, che. Willy Wonka y los borreguitos van de acá para llegar a llevar acá recorriendo la fábrica. Y hay que destacar la superioridad estética de Tim Burton. ¡Qué hermosa fábrica! ¡Qué lindo todo! La original está muy bien, pero la remake es espectacular. Incluso la ciudad, que en la original es normal, en la remake es muy Tim Burton. Ya por eso se llevaría el punto, pero además logró mejorar la cascada de chocolate. En la original parece caca líquida, parece una fosa séptica. El desagüe que sale del baño donde caigan los Oompa Loompa. En la remake se nota que es chocolate, chocolate. Por todo esto, la remake se lleva un punto. Cuestión que en el recorrido los pibitos van teniendo accidentes. En ambas versiones son casi iguales y solo se diferencian por los efectos prácticos y el CGI, pero no voy a juzgar eso porque una peli es del 71 y la otra es del 2005. El alemán que habla inglés cae del río de caca. La pibita de los chicles se hinchas por morfar a un chicle sin permiso. La borrega millonaria se cae a un pozo por querer afanarse un animal que labura en la fábrica. Y la diferencia está en el accidente de Mike Teeve. En ambas películas Willy Wonka muestra un aparato que sirve para meter objetos reales en la televisión para que después la gente en su casa lo pueda agarrar. En ambas versiones el pibito termina en la tele. En la original está y nomás con un fondo negro, sí, mucha gracia. En la remake va pasando por un montón de programas, incluso se mete en Oficial El Espacio y en Cicose. Se ha remozamente aprovechado este recurso y por eso la remake se lleva a un punto por los accidentes de los niñanos. El único que sobrevive es Charlie, obvio, sobrevive por ser el más aburrido y no hacer nada interesante. Y acá las películas toman caminos diferentes. En la original uno de los cinco visitantes se podía ganar una dotación de chocolate por vida. El último que queda es el aburrido Charlie, pero como con el abuelo se tomaron una bebida sin permiso y Will les dice, premio la chota. El abuelo es re caliente y se va al grito de que vuelva a los milicos y con todas las intenciones de darle el último invento de Willy, un caramelo infinito, a un espía que estuvo apareciendo en toda la película. Por algún motivo que solamente se explica porque Charlie es insoportablemente vuelo rozando a los pelotudos. Le devuelve el caramelo a Willy Wonka a pesar de que el tipo torturó a todos los nenes y lo recabó a él y a su abuelo con el tema del premio. Te odio Charlie, te odio, sos el peor personaje del mundo. Y acá el plot twist de la película. Todo era una prueba de Willy Wonka para encontrar a un chico honesto a quien dejarle la fábrica. Y Charlie obviamente es ese chico honesto, más vale que es ese chico honesto, así que le deja la fábrica, lo que es una pésima idea porque bueno, no da que le dejes un nene, toda una fábrica para que la maneje y encima Charlie que es más boludo. Bueno. En la remake, Charlie es el último sobreviviente y se gana la fábrica directamente. Willy lo lleva a la cobacha donde vive y le rompe el techo. Ahí le dice que se gana la fábrica pero para eso deberá abandonar a su familia. Charlie que es muy bueno. Oh, ya cansa siendo tan bueno, eh. También cansa teniendo siempre esa cara de estar por llorar. Bueno, Charlie le dice que no, que se meta la fábrica en el culo, que prefiere la familia. Y así el Willy se va dejando el agujero en el techo ahí para que la mismísima familia lo tenga que arreglar. Qué mala leche esta familia, una peor que otra. Pero así como arreglan el techo, arreglan su vida porque al padre lo asiguen de ni empieza a tener un mejor pasar. Willy se da cuenta de la importancia de la familia y va con Charlie a reconciliarse con el padre y después le termina dando la fábrica igual. No me gusta ninguno de los dos finales. Los dos son muy ñoños y se resuelven porque Charlie es bueno, nada más. Pero si tengo que elegir uno de los dos me quedo con el original. El de la remake da mucha vuelta, que sí quiero la fábrica, que no la quiero, que no se la quiero. Mucha vuelta. El de la original va más a los bifes y tiene esta impecable actuación de Gene Wilde. Así que el punto es para la original. Pero no alcanza porque la remake se impone ante la original, aunque las dos son grandes películas. Dos grandes películas sostenidas en gran parte por Willy Wonka. Pero para mí la remake es mejor porque tiene un mejor Willy Wonka. Así que quien gana es la remake. ¡Felicitaciones! Veremos qué pasa mañana cuando compara la gran película Un Viernes de Locos. La voy a comparar con su original del 76 y con la versión que hizo La Rosa de Guadalupe. ¡Estoy en el cuerpo de mi mamá! Adjetiven el recordatorio para darle un idea en Salia y no se vayan si le sale caso a mi tía Marta. ¡Mégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Buenas noches. ¡Besitos, besitos! ¡Besitos! ¡Besitos, besitos! ¡Besitos! CC por Antarctica Films Argentina